Hay un tema también que está en moda, o que está en boga, en proceso, yo le diría, generalmente digo en proceso porque no se termina todavía, sino que sigue, ¿no? En este momento es, hay una película, no sé si de Disney, de la sirenita, entonces ha cazado Gran Revuelo, que es una sirenita de descendencia afro. De negra. Ajá, afro. Bueno, se ve como mulato. Ajá, y entonces me ha tocado observar que hay muchos comentarios que hablan que es una inclusión forzada, la película va a salir el año que entra. Ah, ya están hablando de esto. Sí, eso es un adelanto, es un teaser que hicieron, pero sale hasta el 2023, y es un tema muy polémico, a mí la verdad, no sé con qué propósito lo hagan, Disney últimamente está, como que está dando estertores de muerte, al variar su, digo, su línea que tenía, ya me da la impresión de que no es para niños, pero eso, no sé si sea de Disney, el que maneja mucho esos temas, y que saca personajes muy contrastados, sobre todo racialmente, es Netflix, y en este caso, pues, yo no le veo nada de malo, he escuchado opiniones muy positivas acerca de la, de esa versión morena de la, de la sirenita, y sacaron, por ejemplo, un meme, donde está la sirena rubia, en la playa, tirada, y luego viene una imagen de un derrame de, de petróleo en el mar, y luego viene la foto de esa sirenita morena, así. Y, pues, ¿dices tú? Bueno, es una broma muy, muy cruel, muy pesada, pero, pero bueno, pues, ¿qué tiene de malo, no? Este, hay santocloses negros, hay jesucristos negros. Ahora, por ejemplo, es que este es un tema muy, también muy largo, hablaban de, por ejemplo, había unas, porque vi varias discusiones, discusiones en el sentido que sea ahí, en, en, discerniendo en, en Facebook, en, en otras redes sociales, y por ejemplo, decían que Aquaman, pues, era un Aquaman moreno, ¿verdad? No era el, el, el de los caricaturas que íbamos en los 80, ¿no? Pero yo me acuerdo que en ese tiempo, sí, 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 hizo también una polémica, o sea, a lo mejor ahorita ya se nos está, creo que tenemos una, una memoria muy, a corto plazo, pero yo recuerdo que sí hubo polémica, y en este, de la sirenita, la verdad, pues, yo no me, no me subí al tren del mame, pero me llama la atención, ver todos los comentarios de las personas, ¿no? Que hablan que es una inclusión forzada, que, que las personas afros están, este, buscando un, un lugar para sobresalir, que quieren posicionarse, y digo, pues, lo todo dar, ¿no? O sea, ¿cuál es el...? Yo, esencialmente, veo que la razón es financiera y económica, esto lo hace la productora por dinero, y ven que esa es una beta que puede explotar, porque la gente tiene esa idea contradictoria en la sociedad, y todos van a ir a verla, pero ellos lo que quieren es dinero. Ahora, acuérdate, si tú les cargas a la historia del cine norteamericano, ellos al principio de su cine no tenían actores negros, los blancos se pintaban, ¿por qué razón? Pues, por razones raciales, retrógradas, que tal vez pensaban que los negros no tenían capacidades actorales, pero eso hacían, querían caracterizar a un negro, y se pintaban de negro. De ahí surgió la imagen del negro ese, de una boca ancha blanca, que contrasta mucho. Ellos lo inventaron, entonces, este, pues, no nos debe de extrañar que hagan este tipo de cosas por dinero, o por lo que lo hacen por dinero. Sí, a final de cuentas. Sin embargo, nos llama la reflexión, como dices. Ah, sí, sí, de hecho, si te quedas en la neurosis, que yo sí le digo, y otra vez, si hay un especialista que me está oyendo, que me puede corregir totalmente, en el sentido que hay mucha gente que se siente ofendida, que se molesta, que le molesta esta situación, y otros que la aplauden, pero se pasan de aplaudirla, o sea, la celebran, vaya, la celebran en ciertos aspectos, y yo me quedé pensando, bueno, ¿cuál podría ser la lectura? Y sí, definitivamente, la parte económica, pues, ya estás hablando de ella, pues, seguramente muchas personas la van a querer ir a ver, porque ya avientas ahí un cebo, y la gente lo pesca, y entonces ya creaste una publicidad orgánica, por así decirlo. Entonces, sí me llamó mucho la atención que esto se haya hecho muy, ¿cómo se llama? Viral, que haya discusión ahorita sobre este tema, y la verdad no tengo, yo creo que lo único que me llama la atención, y es algo que ya desde hace años estoy viendo, es que al final de cuentas al capitalismo, todo esto que estamos hablando, le encanta. O sea, ellos ya están haciendo mercadotecnia, igual, por ejemplo, las personas que critican, no sé, me acuerdo mucho de la imagen de la careta esta, de la película Vendetta, entonces que se empezaron a la gente a usarla para llevarla a los conciertos, a los meetings, y llevan su cara de Vendetta, no sé el origen de esta máscara, pero bueno, entonces la usaron mucho, y sacaron, por ahí salió en los 2000, una, pues un video y unas fotos donde hay niños chinos, haciendo las máscaras, pintándolas, entonces, si las estás usando como, como una referencia de, de separación de todo eso, del convencionalismo, del mercantilismo, pues ya caíste en eso, pues sí, porque estás cometiendo el mismo pecado, según tú estás rebelándote contra eso, y tienes niños esclavizados. Sí, y el capitalismo te dice, bueno, este, pues lo que también dicen, por ejemplo, de los, de los iPhone, ¿no? Que es, que son, este, ensamblados por menores de edad, y todo esto, que son largas jornadas de los trabajadores, y no falta el capitalismo que dice, bueno, pero hay otras marcas que son más baratas, pero terminan siendo lo mismo, o sea, te está dando otra opción, lo único que es que cambias, ¿no? Otra sí que cambias de, de aparador.